¡Hola amigos! Bienvenidos una vez más a mi canal, Mamá Latina. El día de hoy vamos a hablar del desarrollo físico y mental de un bebé de un mes de nacido. Este video lo hice para las mamitas que tienen bebés recién nacidos o que están a punto de tener a sus bebés, entonces es súper bueno porque aquí en este video vamos a poder ver todo, todo lo que pasa y lo que sucede cuando nuestro bebé llega a casa y cómo es su desarrollo físico y mental. Pero antes de ir al video les tengo que decir que muchísimas gracias por darle play a este video, por estar aquí y ver mis videos y si no se han suscrito los invito a que se suscriban aquí abajito en el botón de suscribir para que estén muy petientes de mis videos y no se olviden de activar la campanita para que sean las primeras en ver mis videos. No siendo más, entonces vamos a ver qué sucede con un bebé de un mes de nacido. Desarrollo físico y mental del bebé en su primer mes de vida. Durante el primer mes de vida del bebé, su principal necesidad consiste en establecer un ritmo respiratorio regular y constante y dominar funciones como el llanto, el estornudo, la tos, el bostezo y todo aquello que le pueda suponer un esfuerzo al pequeño. Los cinco sentidos del bebé en su primer mes de vida se encuentran preparados para recibir estímulos y procesar información básica, que más tarde se irá desarrollando. La cabeza del bebé es grande y pesa mucho, pero poco a poco va fortaleciendo el cuello y es capaz de levantarlo cuando está boca abajo. Además, consigue mover sus pies y sus manos. Actividad motora. Si colocamos al recién nacido en una cuna boca arriba, postura recomendada para dormir, para así evitar la muerte súbita del lactante, generalmente quedará con los brazos y las piernas flexionados y un poco rígido. En esta posición es fácil que, ante cualquier estímulo, se desequilibre y se active el reflejo de moro, también llamado reflejo de sobresalto o reflejo del abrazo. Otro reflejo característico del recién nacido es el de la prensión. Al poner en la palma de la mano algún objeto, como por ejemplo un dedo nuestro, cerrará la mano sobre el objeto y parecerá que lo quiere coger o que desea quedarse agarradito a él. Tanto el reflejo de moro como el reflejo de prensión podrán ser automatismos de autoprotección destinados a sujetarse a su madre. Si lo pusiéramos boca abajo, quedará con los brazos y las piernas flexionadas, pero sería capaz de girar la cabeza de uno a otro lado. El recién nacido realiza también otros movimientos reflejos, como el de marcha automática, que consiste en que si lo mantenemos suspendido de pie sobre una superficie, parecerá que quisiera caminar, moviendo alternativamente una pierna y otra hacia adelante. Los sentidos del bebé en su primer mes de vida. Al principio, el bebé no conoce su cuerpo. El recién nacido ya ve, aunque no enfoca muy bien ni entiende lo que ve, pero con el tiempo el ojo irá afinando su capacidad para recoger imágenes nítidas y el cerebro irá aprendiendo a entenderlas. Sin embargo, ya desde el recién nacido, una luz intensa brusca provocará el cierre de sus ojos y también se puede fijar la vista en una luz o en objetos cercanos que pongamos en su línea de visión. No debe preocuparnos que el bebé tuerza un poco los ojos o visque ocasionalmente. En esta etapa apenas consigue ver sombras a una corta distancia de medio metro. En las primeras horas de vida, el niño es capaz de fijar la mirada. Le gusta que acaparen su atención con juguetes que tengan luces y sonidos, ya que le relaja y le divierte. Si se inquieta, intenta tranquilizarle hablándole con cariño y dándole muchos mimos. Es necesario que el niño sienta afecto y protección, pues esto le dará la seguridad que ya tenía en el interior de tu útero. El sueño. Durante el primer mes, el bebé apenas está despierto. Se la pasa durmiendo casi todo el día y se levanta durante cortos periodos para comer. La respiración del bebé de un mes es algo ruidosa e irregular. Entre el día y la noche, suele dormir mucho, de 16 a 20 horas al día. En las primeras semanas, su sueño diurno suele interrumpirse a intervalos de 2 o 3 horas para sus tomas de leche. Pero no te preocupes porque a medida que el bebé va creciendo, también aumentará el espacio de tiempo entre las tomas. Socialización. Le encanta estar en brazos, pues de esta forma se siente confortable. Además, percibe el calor, el olor y oye la voz de quienes le cuidan. Ya desde el nacimiento, el bebé muestra una preferencia visual por los rostros humanos. También es capaz de oír y a las pocas semanas de vida ya reacciona con movimientos de su cuerpo en respuesta a la voz humana. La alimentación del bebé en su primer mes de vida. Los pediatras recomiendan la lactancia materna como único alimento para el bebé en su primer mes de vida. En cualquier caso, si la madre no puede dar el pecho al recién nacido, puede alimentarse también con biberón. Tanto si el bebé es alimentado con lactancia materna como con lactancia artificial, no es necesario de administrar ningún suplemento, salvo indicación médica. El vínculo materno en el bebé recién nacido. A este le encantan que le cojan en brazos y le acunen. Eso sí, hay que tener mucho cuidado con su cabecita. Pasealo por distintos rincones de la casa y que escuche distintos sonidos, que el niño se vaya familiarizando con su hogar y los distintos ruiditos que escuchará todos los días. Esto es muy importante. El bebé reconocerá a su mamá por su olor y le encanta estar en sus brazos para escuchar los latidos de su corazón y de esta manera sentirse más protegido. El bebé descubre en esta etapa que el llanto es su único y por lo tanto su mejor recurso para conseguir atención. Si te gustó este video, por favor regálame un like y suscríbete a mi canal y comparte y comenta en este video cuántos meses o qué tiempo tiene tu bebé. Cuéntanos, me interesa muchísimo leer sus comentarios y saber un poco de ustedes y de sus bebés. No olviden que tengo unas redes sociales que se las voy a dejar por aquí. No olviden seguirme ya que allí pongo muchísima, muchísima información para ustedes. Y no siendo más, nos vemos en el próximo video. Muchísimas, muchísimas gracias. Bye. Bye. Bye.